Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube y en este video te quiero enseñar a cómo registrar tu negocio dentro de Google Maps. La idea aquí es que cuando las personas te busquen dentro de Google Maps, les pueda aparecer la dirección de tu negocio y así puedan obtener más referencia de cómo llegar a tu local o a tu tienda física. Y para esto tiene que suceder dos cosas. Primero que cuando vayan al buscador y escriban el nombre de tu negocio, yo voy a colocar por acá el nombre de mi escuela, tiene que aparecer este icono al costado del nombre del negocio, que significa que está registrado dentro de Google Maps y segundo, cuando le den clic, nos tiene que llevar directamente a la dirección de la tienda física o del local. Como puedes ver, aquí nos aparece este icono rojo, que significa que por acá está la oficina. Y como puedes ver, no solamente nos aparece el mapa, sino que también aquí en la parte izquierda nos sale este perfil donde esta persona va a poder visualizar las fotos de tu negocio. De hecho, por aquí, si yo le doy a fotos, me va a llevar a este sitio donde el mismo cliente podría ver más fotos de tu negocio. Además de esto, le va a aparecer este perfil con más datos de contacto, como por ejemplo, los horarios de atención, enlace de contacto, tu página web, teléfono. Toda esta información nosotros la vamos a poder personalizar. Y además también lo que vamos a lograr es que cuando las personas nos busquen dentro de Google, les va a aparecer este perfil en la parte izquierda, que viene a ser prácticamente el mismo perfil que encontramos dentro de Google Maps. Pero por acá vamos a poder agregar más datos, como por ejemplo, esta sección de productos, donde puedes ir detallando todos los productos o servicios que tú vendes. Así que si esta persona está interesado en este servicio o en este producto, le va a aparecer esta publicación con toda la información de ese producto. Todo esto es lo que tú vas a poder agregar. Además también en este perfil vamos a tener una sección de opiniones, donde tus clientes pueden ir comentando sobre qué tal les pareció la experiencia con tu producto, con tu servicio, qué tal les pareció la calidad de lo que tú vendes. Y eso también nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestro posicionamiento dentro de Google. Así que el primer paso es crear nuestro perfil de negocio dentro de Google. Yo te voy a dejar el enlace en la parte de la descripción de este video para que puedas llegar directamente por acá. O la otra forma que tienes para llegar acá es que dentro de Google Maps, por acá le voy a dar X, tú vas a encontrar este menú superior. Cuando tú le das clic, tú puedes bajar a esta opción que dice agrega tu empresa. Si tú le das clic, te va a llevar directamente por acá. Lo otro que también tienes que saber es que como estamos utilizando una herramienta de Google, necesitamos sí o sí una cuenta de Gmail. Si todavía no la tienes, hay que crearla. Y si ya la tienes, la vamos a conectar por acá. Así que le vamos a dar administrar ahora y nos va a llevar a esta siguiente ventana. En el caso que en este momento ya esté conectado a un Gmail, hay que verificar que sea el correo correcto. ¿Listo? Porque a veces pasa que veo que algunos comentan, no, que lo conecté con el correo incorrecto. Bueno, hay que verificar que por acá esté con el correo de negocio o el correo con el que tú quieras registrar este negocio. Otra cosa que también podemos hacer es registrar varios negocios con un correo, que es lo que también te quiero mostrar al final de este video. Así que el primer paso es escribir el nombre de la empresa. Para este ejemplo, yo voy a colocar Smart Accesorios Peru. Aquí nos dice, crea una empresa con ese nombre. Le vamos a dar clic por acá y después continuar. Nos lleva a esta siguiente ventana y ahora nos pide seleccionar nuestro tipo de negocio. Como veis, tenemos tres opciones que son venta minorista en línea, tienda local y empresa de servicios. Te cuento que esta opción de venta minorista en línea no estaba disponible hace un tiempo. Y siempre había esa pregunta de qué opción marco si yo vendo en línea y no tengo una tienda física. Si ese es tu caso, marcarías esta opción. Pero en este caso, los que están viendo este video, creo que ya tienen una tienda física, un local. Así que marcarías la opción de tienda local. También si deseas, puedes marcar más de una opción. A lo mejor tú no solamente atiendes de manera física, sino que también tienes una tienda en línea y vendes de las dos maneras. Y en el caso que tú también ofreces servicios, seleccionas esta opción. Yo me voy a quedar solo con estas dos primeras opciones de acá y le voy a dar a siguiente. Ahora, como habíamos agregado esta opción de venta en línea, aquí nos pide ingresar nuestro sitio web. Así que tenemos que poner básicamente nuestra página web. O en el caso que todavía no tengas una página web, que tal vez es el caso de muchos de ustedes, todavía no lo colocan y le dan a omitir. Ahora nos pide ingresar una categoría de empresa, que es básicamente la categoría del negocio. Así que si yo estoy vendiendo lo que es accesorios para muebles, vamos a poner ese caso, por aquí lo marco. Por si acaso chicos, todo esto lo pueden editar más adelante. Yo lo voy a dejar así en este momento y le voy a dar a siguiente. Ahora, como pusimos que tenemos un lugar físico, nos pide ingresar la dirección de la empresa. Aquí hay que verificar que estamos en el país correcto. Por acá colocamos la dirección, el distrito, el código postal. Si no saben su código postal, lo pueden buscar en Google y también la provincia. Una vez que terminamos esto, le damos a siguiente. Y acá, como puedes ver, nos sale esta pregunta de si esta es nuestra empresa, porque hay otro negocio que está utilizando esta dirección. En el caso que este no sea tu negocio, le vamos a dar a esta opción, no coincide con la empresa y siguiente. Ahora nos pide ingresar un número telefónico. Puedes poner tu número personal, el número de tu negocio. Le damos a siguiente. Y por acá vamos a activar esta opción. Le vamos a dar a continuar. Y ahora, como puedes ver, nos sale este mensaje de que Google está verificando nuestra información, está revisando todo lo que nosotros hemos colocado previamente. Así que ya no nos queda más que esperar que Google nos pueda aprobar nuestro perfil de negocio. Igualmente, nosotros le vamos a dar a siguiente. Y ahora nos lleva a esta sección para agregar los horarios de atención. En el caso que decías no editarlo en este momento, no te preocupes porque más adelante también lo puedes editar. En este caso, solo voy a agregar esta opción de lunes porque yo ya sé que lo puedo editar más adelante. Le voy a dar a siguiente. Y ahora nos pregunta si queremos agregar la función de mensajería. Esto viene a ser una opción de mensajes que podemos habilitar dentro de nuestro perfil. Así que si queremos habilitarlo, lo activamos y en el caso que no, lo podemos desactivar. De todas maneras, no es una opción tan necesaria ya que nosotros vamos a poder agregar por acá en nuestro perfil un enlace de WhatsApp. Que lo agregas en esta sección de citas. Como puedes ver, aquí tengo un enlace y cuando la persona le da clic, lo lleva directamente a mi enlace de WhatsApp. Y por allá ya podríamos mantener esta conversación. ¿Listo? Pero si lo quieres agregar, por ahí lo activas. En este caso lo voy a desactivar y le voy a dar a siguiente. Ahora nos pide agregar una descripción de la empresa. Y aquí quiero aprovechar en darte una súper recomendación. Y es que para que nosotros mejoremos nuestro posicionamiento dentro de Google, tenemos que tratar de utilizar la mayor cantidad de palabras claves posibles en la descripción de nuestro negocio. Con eso me refiero a que si yo estoy vendiendo lo que es, por ejemplo, accesorios de tecnología, voy a tratar de utilizar esas palabras por acá. Así que podría colocar lo siguiente. Somos una tienda online y presencial que vende accesorios de tecnología. La idea aquí es que cuando las personas busquen o utilicen estas palabras en el buscador de Google, les puede aparecer nuestro negocio. Así que trate de utilizar todas las palabras principales que describirían tu negocio. Le vamos a dar a siguiente y ahora nos pregunta si queremos agregar fotos a nuestro negocio. En este caso no lo voy a hacer porque también se puede editar más adelante. Le voy a dar a omitir. Ya casi llegando al final, te vas a encontrar con esta opción que dice anuncia fácilmente en minutos. Esto lo hace Google para poder mostrarte que también tienes la opción de Google Ads, que es pagarle a Google para que tu negocio aparezca en el primer lugar del buscador. Pero en este caso, como no es tema del video, le vamos a dar a omitir. Y como puedes ver, aquí nos dice, se podrán ver tus ediciones una vez que obtengas la verificación. Esto significa que una vez que nuestra empresa sea verificada, vamos a poder seguir editando la información de nuestro negocio. Le vamos a dar a continuar. Y listo, como puedes ver, Google ya nos llevó directamente a nuestro perfil de negocio, pero dentro de Google. De hecho, por aquí en la parte derecha, ya podemos previsualizar cómo va a quedar nuestro perfil. Aquí tenemos todos los datos que hasta el momento nosotros hemos agregado. Y por acá ya tenemos el botón de cómo llegar. Si yo le doy clic por acá, me va a llevar a Google Maps. Y ya me encuentra exactamente la dirección de mi negocio, que era justamente lo que queríamos conseguir en este video. Voy a retroceder un momento. Y ahora vamos a ir a nuestro perfil para poder mostrarte cómo podemos seguir editando la información de nuestro negocio. Para esto, podemos hacer lo siguiente. Podemos ir a este menú de la parte de arriba y seleccionamos perfil de negocio. Y este viene a ser el panel principal donde tú vas a editar la información de tu negocio. Para que puedas verificar si tu negocio fue aprobado o no por Google, vas a bajar por acá. Vas a ir a negocios. Y aquí te va a aparecer el negocio que tú acabas de crear. En este caso, tu negocio. Y aquí nos sale lo que es estado. Si te aparece así verificado, significa que Google ya aprobó tu negocio. En este caso, como pueden ver, se hizo en cuestión de minutos. Pero a veces puede pasar que esa verificación se tome un poquito más de tiempo. A veces hasta tres días es lo que puede tomar. Ahora sí, para editar la información, vamos a retroceder. Y acá, como puedes ver, tenemos una serie de opciones. Y si no lo sabías, tengo otro video en mi canal donde ya te explico en mucho detalle cómo utilizar cada una de estas opciones que puedes ver por acá. Ya sea para agregar esta sección de productos o servicios que les mostré hace un momento. Cómo ver las estadísticas, cómo crear las publicaciones de nuestro perfil, cómo agregar las fotos, etc. Yo te quiero mostrar lo principal y es lo que podemos hacer dentro de información. Por acá tenemos lo que habíamos editado hasta este momento. Aquí arriba, lo que sí te recomiendo hacer es agregarle siempre al nombre de tu negocio palabras claves que definan tu negocio. Por ejemplo, si mi negocio se trata de lo que es venta de accesorios tecnológicos, voy a tratar de utilizar esas palabras claves en el nombre de mi negocio. Accesorios tecnológicos. O si, por ejemplo, yo ofrezco lo que es fotografía profesional, por acá podría colocar fotografía profesional. Usando esas palabras claves nos va a ayudar a mejorar nuestro posicionamiento en Google. En este caso, yo le voy a dar cancelar, pero tú le harías a aplicar. Después por acá tenemos también lo que es la categoría. Nosotros habíamos puesto inicialmente la categoría de accesorios para muebles, pero puedes seguir agregando más categorías adicionales a esta de acá. Por aquí tenemos el teléfono que nos sale el que nosotros habíamos ingresado anteriormente y si lo quieres editar, por aquí lo cambias. Y aquí en agregar sitio web puedes hacer algo interesante y es que en el caso que no tengas sitio web, puedes agregarle un enlace de WhatsApp. Y una muy buena herramienta para crear enlaces de WhatsApp que siempre la recomiendo en mis videos es crear.wap.link. Tú vas a esta página, bajas hasta acá, por aquí colocas el número de tu negocio y puedes agregar un mensaje personalizado que diga lo siguiente. Le damos a generar igual link, copiar link y eso nosotros lo vamos a pegar por acá y le damos a aplicar. Una vez que termina de llenar todo esto, puedes ir a la sección de productos y por acá eso le vas a ir agregando cada uno de los productos o servicios que tú vendes en tu negocio. Todo esto chicos ya se los explico en más detalle en el otro video que tengo en mi canal. Y ya para finalizar este video, vamos a ir acá a la sección de negocios y en el caso que tú quisieras registrar más empresas, lo vas a poder hacer con este mismo correo. Lo único que tienes que hacer es darle agregar empresa, agregar una sola empresa y nos va a llevar a este mismo sitio que fue en el que subimos al inicio de este video y volver a repetir los pasos, volver a llenar la información. Otra forma de verificar que ya estás dentro de Google Maps es yendo a página principal y por acá vas a bajar y buscar la opción ver en Maps. Ahí lo seleccionas y nos tiene que llevar a Google Maps con la dirección del negocio y por acá nuestro perfil. Así que chicos, eso era todo lo que les quería explicar en este video. Espero que les haya sido súper útil y de mucha ayuda y recuerda suscribirte y activar la campanita para que si YouTube te notifique cada vez que lance un nuevo video. Ya nos estamos viendo en el siguiente. Chao chicos. Chao. 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 Chao.